Aquí está París y Zaira, vamos a ver su cita, estuvo muy divertida, se fueron al Gocha. ¡Suscríbete al canal! Ya se dieron sus besitos a través del casco, qué bonita cita, muy divertida, ¿verdad? Sí. París, ¿tenemos pareja? ¿Vienes inspirado? Vengo muy inspirado. ¡Vienes muy inspirado! ¿Le quieres cantar un poquito a Zaira? ¡Sí! A ver, venga. Desde hoy comienza a surgir un sentimiento que crece en mi corazón y eres tú la que me pone así. ¡Ey! ¡Bravo! ¡Omero! Amigo, yo quiero proponerte algo, yo te estimo mucho y sé lo que sientes en tu corazón. Y la verdad que me gustaría enseñarte un poquito así de métrica, de entonación, de un poquito de cosas, para que le compongas algo muy bonito. ¿Quieres decir que no compone tan padre? Pues que puede componer mejor. ¡Ah, bueno, muy bien! Entonces, ¿tú lo vas a ayudar, Omero? Yo lo voy a ayudar y vamos a traer la canción aquí. ¿Va a hacer una canción juntos? Claro que sí. ¡Ey! ¡Pari! ¿Estás contento? ¿Te gusta así? Me fascina. ¿Me lo permites? La verdad. ¿Sí? Ya es que te lo había dicho. Vale. ¿Lo aceptas? ¡Acepto! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias, Omero! Dime, ¿tenemos pareja con Zaira? Tenemos pareja, de hecho queremos otra cita encadenados. ¿Otra cita encadenados? Sí se puede. ¿Zaira? ¿Nadie? ¿No va a venir tu mamá, tu abuelita o alguien así? ¿No? ¿No? No. Ay, Julieta, me encanta que estés aquí, hermosa. Gracias. Tenemos cita, entonces. Tenemos cita. ¡Ey! ¡Citen encadenados! Pues tenemos una cita más, señores. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Oigan, en redes sociales nos siguen escribiendo que quieren nuevos, que no, que sí, que no, pero las votaciones ahí están, señores, está en sus manos, que haya caras nuevas, que se vayan, que se queden. ¿Y quieren saber cómo van las votaciones para Joana? 39% que se quede. Así que, señores, el 61% dice que se vaya, entonces, pues, ahí está, es decisión de ustedes, es decisión de ustedes, y si quieren ver caras nuevas, ahí está Joana, que es cara nuevecita. Adelante, a seguir votando, adiós París, adiós París.